Ha llegado el bendito culto de la tarde del Día de Ascensión. Estudiemos la Palabra de Dios con el tema titulado Hoy es el día en que Jesús ascendió al cielo hace dos mil años. En el Día de Ascensión, los discípulos vieron a Jesús subir al cielo desde el Monte de los Olivos. Antes de su ascensión, dejó una última petición en esta tierra. Los discípulos fueron testigos de cómo Jesucristo, que es Dios, murió en la cruz. Los discípulos fueron testigos de cómo resucitó al tercer día y fueron testigos de cómo ascendió al cielo cuarenta días después. Como los discípulos fueron testigos de estas cosas, Jesús les dejó su última petición. Su última petición fue, seréis mis testigos que dan testimonio de todo lo que hice en esta tierra para la salvación de la humanidad. Entonces, hace dos mil años, cuando Jesucristo dejó su última petición, ¿me seréis testigos? ¿A sus discípulos antes de ascender del Monte de los Olivos? ¿Era su petición solo para las personas de la época apostólica? No, no lo era. En la época del Padre, es decir, la época de Jehová, Dios pidió a su pueblo ser testigos de Jehová. Cuando vemos la profecía que está escrita en Mateo, capítulo 28, Dios nos dio a conocer que hay tres épocas diferentes para la salvación de la humanidad. La época del Padre, la época del Hijo y la época del Espíritu Santo. En la época del Padre, Dios Jehová dijo, «Me seréis testigos». En la época del Hijo, Dios dijo, «Me seréis testigos». En esta última época, la del Espíritu Santo, Dios volvió a decir, «Me seréis testigos». En cada época, Dios apareció con un nombre diferente. En cada época, cuando Dios apareció como el Salvador, pidió a su pueblo que fueran testigos que dieran testimonio del nombre del Salvador de esa época. Testificar el nombre del Salvador en cada época es el deber y la responsabilidad que deben cumplir los hijos celestiales que serán salvos. Las personas se convirtieron en testigos de Jehová en la época del Padre y de Jesús en la época del Hijo. En esta última época, la del Espíritu Santo, se profetiza que Dios vendrá a esta tierra como el Espíritu y la Esposa y juntarán a la humanidad. Por lo tanto, debemos desempeñar el papel de los testigos que dan testimonio del Espíritu y de la Esposa en esta época. Vayamos a Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, «Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?» Y les dijo, «No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Antes de que Jesús ascendiera al cielo desde el monte de los olivos, la última petición que dejó fue, «Me seréis testigos». La petición de Dios de «Me seréis testigos» no se hizo solo en la época del Hijo, sino también en la época del Padre. En esta época, la del Espíritu Santo, Dios ha venido con un nombre nuevo. Entonces, ¿de qué nombre debemos ser testigos y de quién debemos dar testimonio? ¿No deberíamos desempeñar el papel de los testigos que testifican sobre el nombre nuevo Cristo en Sanjón y la Madre Celestial Nueva Jerusalén, que es la esposa del Espíritu? Veamos Isaías capítulo 43, versículo 10. «Vosotros sois mis testigos», dice Jehová, «y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve». Este mensaje fue escrito en la época del Padre cuando el profeta Isaías fue inspirado por el Espíritu Santo. Podemos confirmar a través de la Biblia que las personas que vivieron en la época del Padre fueron elegidas como los testigos que testificaron sobre Dios Jehová. Entonces, también nosotros debemos llevar a cabo la misión de los testigos que dan testimonio de Dios que viene en esta última época, la época del Espíritu Santo. La época del Espíritu Santo comenzó en 1948 con el cumplimiento de la profecía de la higuera, cuando sus ramas están tiernas y brotan sus hojas. Entonces, como los testigos en esta época, ¿de qué nombre debemos dar testimonio? ¿Qué dijo Dios que tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en Mateo capítulo 28, versículo 18? ¿No dijo Él que todos tienen sus propios nombres? ¿Significa esto que son tres entidades diferentes? No, son uno, pero solo sus nombres son diferentes. El nombre de Dios era Jehová en la época del Padre y Jesús en la época del Hijo. En Apocalipsis capítulo 3 está escrito que el nombre de Dios en la época del Espíritu Santo es el nombre nuevo. Veamos Apocalipsis capítulo 3 Leamos el versículo 12 Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. ¿Qué tiene la Nueva Jerusalén? La Biblia dice que la Nueva Jerusalén tiene un nombre. ¿Y qué otro nombre se menciona después del nombre de la Nueva Jerusalén? Y mi nombre nuevo. Cuando se explica a Dios Padre como figura representativa, solo hay que prestar atención a mi nombre nuevo, es decir, el nombre nuevo de Jesucristo. Sin embargo, cuando miramos Apocalipsis capítulo 3, debemos entender que hay dos nombres de Dios, el nombre de la Nueva Jerusalén y mi nombre nuevo. Solo cuando conozcamos estos nombres podremos ir al Espíritu y la Esposa, la Nueva Jerusalén, en el momento en que nos llamen para ir a ellos, ¿verdad? El nombre de la Nueva Jerusalén y mi nombre nuevo, aquí, mi indica a Jesucristo. Y mi indica a Jesucristo. Ya que hay un nombre nuevo de Jesús, aparte del nombre Jesús, necesitamos examinar cuidadosamente cuándo será usado. En la época del Padre, usó el nombre Jehová. En la época del Hijo, usó el nombre Jesús. Nadie puede conocer el nombre del Espíritu Santo hasta que Dios venga a esta tierra y proclame la verdad. Por eso, la gente distorsiona el significado de las Escrituras. Mi nombre nuevo, mencionado en este versículo, indica el nombre nuevo de Jesús. No significa que todos los santos de Dios recibirán sus propios nombres nuevos. Y mi nombre nuevo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el nombre de Dios, de la Nueva Jerusalén, también debemos conocerlo. Además, cuando entendamos claramente que mi nombre nuevo es el nuevo nombre de Jesús, podremos llevar a cabo la misión de los testigos del nombre del Espíritu Santo y del nombre de la esposa que es la Nueva Jerusalén. Leamos Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandada. Y el Espíritu y la esposa dicen, debemos centrarnos en el Espíritu y la esposa. La Biblia testigua que existe el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué época se revelará el nombre del Espíritu Santo? En la época del Espíritu Santo. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, el nombre del Espíritu Santo fue escrito como mi nombre nuevo. Este es el nombre del Salvador en la época del Espíritu Santo. Después, aparece la esposa. ¿Cómo se describe la esposa en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12? La esposa es descrita como la Nueva Jerusalén. La esposa también se menciona en Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 19. Cuando conectamos todos estos versículos, podemos entender que el nombre de la Nueva Jerusalén es el nombre de la esposa, ¿verdad? Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, cuando vemos estas dos profecías escritas en Apocalipsis capítulo 3 y Apocalipsis capítulo 22, ¿de quién debemos ser testigos en esta época? Hace dos mil años, Jesucristo dijo, me seréis testigos en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora estamos predicando el nombre nuevo de Jesús al que se refiere Apocalipsis como mi nombre nuevo. No significa que no creamos en Jesús. El mismo Jesús vino de nuevo a esta tierra con el nombre de Ansanjón en la época del Espíritu Santo. En su primera venida, Él vino solo. Sin embargo, como Él debe venir con la esposa en su segunda venida, Dios mencionó dos nombres, el nombre de la Nueva Jerusalén y mi nombre nuevo. Entonces, estudiemos un poco más sobre la Nueva Jerusalén y entendamos testigos de quién debemos convertirnos en esta época para cumplir con el significado de esta fiesta, el día de Ascensión. Veamos Apocalipsis capítulo 21, versículo 9. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto y me mostró, ¿qué le mostró el ángel? La gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Le dijo, te mostraré la desposada, la esposa del cordero. Y le mostró Jerusalén. Por lo tanto, ¿qué dijo Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12? Escribiré en él el nombre de mi Dios, mi nombre nuevo y el nombre de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, sin duda, tiene un nombre. Así como el Espíritu Santo viene a esta tierra con el nombre nuevo de Jesús, la Nueva Jerusalén definitivamente tiene un nombre. Debemos conocer sus nombres. Necesitamos saber absolutamente que estamos viviendo en la última época, la época del Espíritu Santo, cuando el Padre Celestial y la Madre Celestial vienen a esta tierra como el Espíritu y la Esposa, y cumplen la profecía de salvar a la humanidad, debemos anunciarles y ser sus testigos aunque la gente escuche o deja de escuchar. Hace dos mil años, cuando el apóstol Pablo estaba encerrado en la cárcel bajo la acusación de creer en Jesús, de repente hubo un terremoto que sacudió los cimientos de la prisión. Las cadenas que los confinaban se rompieron. El carcelero se quedó atónito y vio las puertas abiertas de la cárcel. Parece que se quedó dormido mientras hacía guardia y pensó que todos los prisioneros se habían escapado. En aquella época, los carceleros eran condenados a muerte si los prisioneros escapaban. Por lo tanto, era una situación de riesgo para su vida. Sacó la espada y estuvo a punto de suicidarse. Entonces, Pablo dijo, no te hagas daño. Todos estamos aquí. Ninguno de nosotros se ha escapado, no te preocupes. A través de esta gran obra misteriosa de Dios, el carcelero se dio cuenta de que el apóstol Pablo no era un hombre corriente y le preguntó, ¿qué debo hacer para salvarme? En aquel entonces, el nombre de Jesús no había sido predicado a mucha gente. La gente veía a Jesús como un simple hijo de un carpintero y al cristianismo como una religión extraña que creía en un hombre como Dios. Es por eso, como está escrito en Hechos capítulo 24, las personas que creían en Jesús fueron etiquetadas como la secta de los nazarenos en ese momento. Cuando el carcelero le preguntó al apóstol Pablo qué debo hacer para salvarme, le respondió, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. No estaban en una situación en la que el apóstol Pablo pudiera abrir la Biblia y mostrar todas las escrituras, empezando por Génesis capítulo 1. Cuando vemos los registros de la Biblia sobre cómo el carcelero recibió a Jesucristo, fue bautizado inmediatamente y se salvó junto con su familia. Tenemos que pensar ¿por qué dijo Dios que dará a sus hijos el nombre de la Nueva Jerusalén y su nombre nuevo en esta época? Hermanos, ¿es necesario dar un nombre si no se va a utilizar? No. Aunque quiera llamar a alguien, ¿qué inconveniente tendrá si no tiene nombre? Está escrito sea en el cielo o en la tierra, hay muchos dioses y muchos señores. Cuando oramos, ¿en nombre de quién debemos hacerlo? Por eso la gente termina sus oraciones en el nombre de Jesucristo u ora en el nombre de Jehová. En esta época del Espíritu Santo, oramos en el nombre de Cristo en Sanjón. Es porque debemos terminar nuestras oraciones en el nombre del Salvador que escucha nuestras oraciones. Definitivamente necesitamos el nombre del Salvador. Esta es la razón por la que la Biblia testifica, escribiré en él el nombre de la Nueva Jerusalén y mi nombre nuevo. Entonces, ¿de quién debemos dar testimonio en esta última época, la época del Espíritu Santo? La generación que vive en la época que comenzó después de que las ramas de la higuera se pusieran tiernas y brotaran sus hojas, debe llevar a cabo la misión de los testigos del nombre nuevo. Veamos de nuevo Apocalipsis capítulo 21 versículo 9. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. La esposa mencionada aquí es la esposa de Apocalipsis capítulo 22 versículo 17. La esposa está escrita como la esposa del Cordero en Apocalipsis capítulo 21. Entonces, naturalmente, el Espíritu se refiere al Cordero. El Cordero y la esposa del Cordero escritos en Apocalipsis capítulo 21 versículo 9 se describen como el Espíritu y la esposa en Apocalipsis capítulo 22 versículo 17. El Espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Ahora, veamos brevemente el capítulo 22 versículo 7 para ver qué debemos hacer según esta profecía. He aquí vengo pronto bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Qué significa guardar las palabras de la profecía? Según la profecía que Dios nos ha dado ¿a quién debe acudir la humanidad para recibir la vida y la salvación? Aunque el libro de Apocalipsis fue escrito hace dos mil años no se trata de lo que ocurría entonces sino que es una profecía sobre lo que ocurrirá en esta época. Debemos buscar absolutamente el Espíritu y la esposa. Podemos ver claramente que la esposa es la esposa del Cordero y que el Espíritu es el Cordero. Como el Espíritu es el Cordero que vendrá por segunda vez debemos conocer el nombre del Cordero y el nombre de la esposa del Cordero. Es por eso que Dios dijo escribiré en él el nombre de la Nueva Jerusalén y mi nombre nuevo. Entonces ¿debemos o no tener una fe firme en el Espíritu y la esposa para participar en la profecía? Deberíamos. Estas son todas las palabras de Dios que han sido profetizadas. Si queremos ser protagonistas de las palabras de la profecía ¿no deberíamos tener una fe completa que crea en el Espíritu y en la esposa? Veamos en la Biblia más sobre el Espíritu y la esposa para participar en las palabras de la profecía. Leamos Isaías capítulo 62 versículo 6. Capítulo 62 versículo 6. Aquí Dios se dirige a Jerusalén ¿Quién es Jerusalén según los versículos que hemos leído antes? ¿No es la esposa del Cordero? Ella es Jerusalén la esposa del Cordero. Sobre tus muros oh Jerusalén he puesto guardas todo el día y toda la noche no callarán jamás los que os acordáis de Jehová no reposéis ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y ¿qué hará de Jerusalén? la ponga por alabanza en la tierra. La Biblia testifica bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía. Entonces ¿no deberíamos nosotros los hijos celestiales que hemos sido designados como atalayas en los muros de Jerusalén en esta época desempeñar el papel de los testigos del Espíritu y de la esposa? Por eso hace dos mil años mientras Jesús ascendía en el monte de los olivos el día de ascensión dijo a sus discípulos que fueran sus testigos porque era la época del Hijo. Sin embargo el mismo Jesús vino a esta tierra de nuevo para ser testigos del Salvador en esta época la del Espíritu Santo ¿de quién debemos dar testimonio? Debemos testificar sobre Cristo en Sanjón que es Jesús que vino a esta tierra por segunda vez También debemos testificar sobre la Madre Celestial la esposa del Espíritu junto con Cristo en Sanjón para caminar conforme a las profecías Cuando la gente aprende sobre el Padre y la Madre pueden venir a ellos Cuando el Espíritu y la esposa dicen ven debemos ir a ellos para obedecer el mandamiento ¿verdad? En el Edén Dios dio el mandamiento no comáis y hace dos mil años Dios dio el mandamiento comed y bebed el pan y el vino de la Pascua en el Aposento Alto de Marcos y en Apocalipsis la última época Dios nos dio el mandamiento venid a nosotros y en obediencia a este mandamiento podemos recibir la gran bendición de venir al Padre y a la Madre y guardar las palabras de la profecía a través de este día de ascensión En Isaías capítulo 62 podemos ver que Dios estableció a Jerusalén para que todo el mundo la álabe Para participar en el cumplimiento de esta profecía Dios nos dijo que fuéramos atalayas en los muros de Jerusalén y que no guardáramos silencio En otras palabras Dios quiere que prediquemos a Jerusalén con diligencia y que seamos sus testigos Leamos Isaías capítulo 60 versículo 1 Levántate resplandece porque ha venido tu luz Aquí tu luz significa la luz de Jerusalén y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento Si esto es lo que se ha profetizado ¿qué debemos hacer según esta profecía? Debemos creerlo y participar en ello Versículo 8 ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos su plata y su oro con ellos al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado Veamos también lo que se profetiza en el versículo 12 La gente que permanezca en la ignorancia perecerá si no conoce la verdad de la madre Jerusalén celestial ni la teme ni conoce la existencia del nombre de la nueva Jerusalén tal como está escrito La nación o reino que no te sirva perecerá Vamos a capítulo 60 versículo 20 No se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados ¿Significa que habrá dolor en la vida de la madre Jerusalén? ¿O que no existe el dolor porque ella lo hace todo con su poder y autoridad? Su vida está llena de dolor ya que se sacrifica y sufre a causa de sus hijos y está en una gran angustia cuando sus hijos son calumniados y obstaculizados por la gente del mundo Como ella sufre agonía angustia y dolor la Biblia describe su vida como tus días de dolor Sin embargo llegará el día en que su dolor termine para acelerar ese día quiero pedirles a todos que se conviertan en los hijos de Jerusalén que entiendan esta profecía y participen en su dolor y en su alegría ya que la Biblia dice que los que cumplen las palabras de la profecía son bienaventurados Veamos el versículo 21 Y tu pueblo todos ellos serán justos para siempre heredarán la tierra renuevos de mi plantío obra de mis manos para glorificarme El pequeño vendrá a ser mil el menor un pueblo fuerte Yo, Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto Debemos seguir este camino creyendo que estas palabras de las profecías se cumplirán con seguridad Debemos hacer saber a la gente que la Nueva Jerusalén tiene un nombre También debemos hacerle saber que la Nueva Jerusalén es la esposa del Cordero Debemos hacerle saber que la Jerusalén de arriba es libre y que es nuestra madre En este día de Ascensión tenemos que darnos cuenta de que el Espíritu y la Esposa de los que debemos ser testigos son Dios Padre y Dios Madre Todavía hay almas lamentables que no conocen a Dios Prediquemos la verdad de la Pascua y de Padre y Madre a todas esas almas Al hacerlo seamos los hijos celestiales que anuncien el camino de la salvación a todas las personas de este mundo Con esto me gustaría concluir el sermón de hoy Muchas gracias 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 Gracias